¡Adiós! Conmigo ya verás, tengo un juego para ti, yo sé que te buscará Pero tú lo aprenderás, si te mueres como yo, cuando vuelvas sin parar, bailarás en un ajón Te lo quiero presentar, es tu aro de color, tiene un nombre singular, se llama con la voz Y que bien lo pasarás, con el aro de color Y que bien lo pasarás, baila con el tu lado, baila con el tu lado Y si te quieres divertir, ven conmigo ya verás, tengo un juego para ti, yo sé que te buscará Cuando tú lo aprenderás, te mueves como yo, cuando vuelvas sin parar, bailarás en un ajón Te lo quiero presentar, es tu aro de color, tiene un nombre singular, se llama con la voz Y que bien lo pasarás, con el aro de color Y que bien lo pasarás, con el aro de color, mucho te divertirás, si lo bailas con mi yo Si te quieres vivir aquí, ven conmigo ya verás, tengo un juego para ti, yo sé que te buscará Cuando tú lo aprenderás, si te mueves como yo, cuando vuelvas sin parar, bailarás en un ajón Te lo quiero presentar, es tu aro de color, tiene un nombre singular, se llama con la voz Y que bien lo pasarás, con el aro de color, mucho te divertirás, si lo bailas con mi yo Y que bien lo pasarás, con el aro de color, mucho te divertirás, si lo bailas con mi yo